Negra Negra Mira negra Como bailo Como sugo Dame negra Mi panduero Para limpiarme la pestaña del sugo Porque la conga me gustó A mi voz la conga 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 Que muere la conga Camina con la conga Hay gente en la conga El cojo en la conga Arrolla Arrolla Ay camina con la conga Arrolla Que muere la conga Arrolla Tambora en la conga Arrolla Negra Vamos negra Pronto negra Que me caigo Que me muero Vamos pronto pa la casa Que tu negro esta cansado Que la conga me mata Arrolla Yo me voy a sentar Arrolla Tengo un dedo reventa Arrolla Ay mi negrita Arrolla La de barata Arrolla La rotuilla Arrolla Arrolla Ma Car Axal